Me encanta, me fascina Lima, me gusta muchísimo la comida de ustedes, el cariño, el clima. No, no comió de nada. Es como un pollito, como un pita. Vine pero... Pero no comió tampoco. Pero no comió tampoco. Se fue en ayunas. En fin de ayunas. No, vine pero aún... Tenía un programa deportivo también, entonces vine a trabajar, o sea, pero en plan de paseo no he estado... ¿Y no te llevaron a comer? No, pero eso era vaya como, o sea, a todas, viajes de trabajo. En este viaje vamos a tener un día especial en Lima, el domingo, donde vamos a poder, o yo... Turistiar. En la iglesia, a visitar a San Martín de Corres, porque mi mamá hizo una promesa cuando yo era pequeño, y ahorita que venía para acá me dijo, me trae mi rosario de la iglesia de San Martín, sí señor. Por eso es que quedó así. Por eso es que quedé así. Entonces, debería ir a bajar, pero tú ya se bajan todo. ¿Y dónde bajamos? ¿Aquí se bajan? Aquí se bajan, sí. ¿Un barrio? Para comer delicioso. Y hablando un poco de la obra, el proyecto, quisiera saber cómo llevó esta obra a ustedes, cómo le llevó esta propuesta. Cuando fallece Fernando Mertal, la familia de Fernando, me pide que siga con la producción de El Iván Romo, que es la primera obra que escribió Fernando de Campanteano. Y ahí nos reunimos con Julio, con Lorna y con las hijas de Fernando, como para hacer el cuisto, bueno, y arrancar como teníamos que arrancar. ¿Y nos puede contar un poco sobre sus personajes en la obra? Mi personaje se llama Luis Mario Dávila, es un sexólogo. Lorna se pega, viene volando. Por eso no está aquí en este momento, pero viene volando. Ella vive en Los Cabos. En México, en Los Cabos. Tiene su consultorio donde atiende los pacientes, las pacientes en este caso, una de ellas es Carla, que no hace Lorna, porque Carla necesita aprender a amar a una sola persona, porque nos ama a todos, a todos los hombres. Es lo que conoceríamos como una hombreriega, hombreriega, me llamo, es el opuesto a la mujería. ¿Por qué? Porque queríamos mostrar todo esto que hemos realizado, es como, ¿qué pasa cuando es una mujer la que hace lo que supuestamente hacen los hombres todo el tiempo? ¿Por qué al hombre sí lo aplaudimos y a la mujer la señalamos? ¿Por qué razón los hombres, entonces, por ser hombres, por ejemplo, no pueden gemir? Esto no lo vemos en la obra, esto lo estoy aquí analizando. Que la que tiene que gemir es la mujer. ¿De cuándo acá? ¿Me entiendes? ¿De cuándo acá? Sí, es una cantidad de mitos y de tabúes con relación al sexo, con relación a la comunicación, con algo tan natural como es tener relaciones sexuales, por ejemplo, en una pareja. Porque todo este misterio alrededor del sexo no tiene ningún sentido si es algo tan natural en la vida, no solamente en la especie humana, sino en todas las especies. ¿Por qué esperar a la noche? ¿Por qué esperar a la noche? Sí, tiene que ser de noche. Tiene que ser oscuras. Tiene que ser el... ¿Por qué? Una cantidad de cosas que nos han metido, además. Es un aprendizaje cultural que nos han metido desde pequeños. La razón no la sé, seguramente habrá muchas razones religiosas, habrá muchas razones culturales, pero esto lo único que ha fabricado y ha hecho es una doble moral, ¿sí? Que no tiene ningún sentido de la humanidad. Que la gente lo explore. Además, ahorita me estaba acordando de una escena de como agua para chocolate. ¿Recuerdas de esa película? Y en esa película hay una escena donde los que la hayan visto, tú la has visto, no, yo los tienes que ver. Hay una parte donde está ella, se casa, es su primera noche, y le ponen un estrago. Pero la tapa. La tapa. Y solamente tiene un huequito de agua. Para que entre el peri. Para que entre el miembro del ojo. Que se llama peri. A la vagina de ella. Estamos entrando, claro, a un diálogo, pero este diálogo surge porque nosotros conocemos la obra. Digamos que es un diálogo, esto que estamos hablando en este momento no lo vamos a hacer en la obra. No pasa en la obra. No pasa. Pero sí es un análisis después de. Algo que va a ocurrir después de ver la obra es ver también, y lo más importante, es cómo mantenemos activa esa llama en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, con la esposa, con el esposo. Cómo mantenemos ese erótipo activo, cómo no dejamos apagar esa llamita, que no haya necesidad de ir a otros lados. Con padres y mujeres. Con padres y mujeres. En esta obra lo estamos viendo desde el punto de vista de la mujer. De la mujer. Que es aún. Que es la que más juzgada está. Y ¿cuál ha sido el mayor reto para ustedes como autores en esta obra? Hacer entender que la gente entiende la reflexión. Obviamente la va a entender en un momento de la obra, la va a entender muy bien. Pero es como que poder poner un punto de inflexión donde la gente pueda decir, oye, esto es verdad, esto es cierto, esto es falsa. Nos puede estar pasando. Y poder evolucionar para que esto salga a buen término. A buen término. Para mí, aprenderme la letra. Ah, pero bueno, yo como no tengo letra. Ah, bueno. Estoy jodiendo. Natalia dice, no tengo letra, pero. Sí tengo letra. Sí, y además tiene dos apariciones importantes. Tres. Tres. En la obra. Pero no les contamos. No les contamos. No les contamos. El público también está emocionado porque, bueno, les tiene mucho cariño a usted por el personal de la novela y la fea. ¿Cómo se siente con este cariño que aún perdura con los años? Porque, bueno, no sé si saben, pero la novela en Netflix acá en Perú le fue como un montón de tiempo en el primer mundo. Y ahora sigue en el file. Sí. Entonces, ¿cómo se siente con ese cariño que aún seguro la gente le escribe en redes, lo recuerdo con su personal? Muy bien. Felices de haber hecho una excelente producción que pasa en los años y la gente lo sigue recordando. Nuevas generaciones. La nueva generación es azul. ¿Tú cuántos años te hiciste? Me hiciste que lías cuatro. Sí. Y luego, ahí, 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 ahí. ¿Ya te la viste? No, toda. ¿No toda? Pero has visto pedacitos. Sí, verdad. Y te has dado cuenta de todo lo que ocurría en esa época que tú seguramente dices, ¿en serio? Sí. O sea, acoso, furo y la gente se reía con eso. Entonces, hoy por hoy es como, wow, ¿eso es lo que hay que hacer? Ajá. Justamente. Así te rías. Así te rías. Justamente eso era lo que quería formar. Es una reflexión. No solamente entretener, sino también invitar a una reflexión. Y, ¿tienes alguna anécdota juntos? ¿Algo que hayan pasado ya todavía en la grabación? ¿Te la recuerdo con cariño? ¿Te les hayan marcado? ¿El cuarto que me dio por el chaleco? No, por el impermeable, por supuesto. Por supuesto que fue, pero lo recuerdo con cariño. Sí, pero no fue buscado. No, 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 pues. No, yo no te estoy reclamando. Simplemente están diciendo que cuál es la anécdota y puede ser una anécdota interesante y demás, pero tranquila. ¿Vuelvo? Vuelve, vuelve. ¿En la moto? ¿Qué tal montar el moto? Sí. Yo me caía varias veces porque la verdad no es mi elemento de transporte preferido, así que... Pero tú aprendiste a montar el moto para la obra, para... ¿Tú montabas el moto? Tengo con aquel que sepa manejar bicicleta débil, saber manejarlo también. Yo sé montar bicicleta y soy una bestia. No teníamos a montar ni en una Vespa, ni en una eléctrica chiquita. En una Vespa que uno pueda subir las piernas, quizás así, tal vez pueda subir las piernas y uno le agarra al tiro. Es lo mismo. Pero ya eso de tu... De línea, de veces sí. Sí, ahí te dio miedo. Sí, y saber montar bicicleta, pero... Y creo que la mía era como de 150 centímetros cúbicos, o sea, no era tan grande la moto, pero sí me caí un par de veces. ¿Y a qué parte de qué coge la obra? ¿Qué los proyectos se reciben para ustedes? Bueno, seguimos ahora en nuestra gira internacional, pues en Latinoamérica. Vamos para Chile, vamos para Ecuador, volvemos a Colombia. El próximo año, a principios del primer trimestre, vamos a estar en Estados Unidos. Y ahorita, de julio a diciembre, tenemos el proyecto Juntos. Y... Chévere. Ya, sí, no, ya se enteraron. Sí. Y finalmente pueden mandar un saludo a los lectores de Diario Correo para que vayan a ver la obra. Bueno, les mandamos un saludo enorme, soy Natalia Ramírez, Julio César Hernández. Julio César Hernández. Pueden conseguir las entradas, tanto en la taquilla del teatro, como en entrada ya. ¿o? No, yo me las... Julio César Hernández. ¿Qué pasa. Oh, nós lheamos el... Julio César Hernández y empiezan en un y a sus representedes un saludo. ¿Qué pasa?